Ricardo Yungra, vengan por acá por favor, Ricardo Yungra Javier, suelta al complementado maestro Le van a entregar tres cajas de cerveza Toque, 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 dice ¡Para el cumpleanero! ¡En mi improvisar! ¡Sácala a bailar! ¡Pichiri! ¡Es un grupo! ¡Pichiri es un grupo de la dinastía! Mujer, ya ha marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¡Loco! ¡Tu amor no vale nada! ¡Como dice Javier! Mujer, ya ha marchado lejos Tienes otro amante Eso no me interesa ¡Ey! ¡Tu amor no vale nada! ¡Qué es lo que tú piensas! ¡Qué es lo que tú piensas! ¡Que yo voy a llorar! ¡Que yo voy a sufrir! ¡Al estar sin ti! ¡Si ahora me encuentro feliz en otro brazo ¡Feliz porque te fuiste! ¡Ya no! ¡Ya no vuelvas más! ¡Si me fuiste, si me dejaste! ¡Oye! ¡Que les he dicho mix! ¡Mix, mix! ¡Mix, puro sentimiento! ¡Chupera rádico! ¡Para Milena Loli y su tóxico! Y yo ya no quiero que andes preguntando ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Si te alejas de estar con mi cariño Que deja mi vida tranquila vivir en paz Si te alejas de estar con mi cariño Que deja mi vida tranquila vivir en paz Ya no me llames, no me busques, no me mensajes Ya fuiste, deja mi vida tranquila vivir en paz Para las tóxicas ¡Chupa rápida! ¡Con tu drudo! ¡La sopa! ¡Buena onda y tus alíos dolores! ¡Ahora para ti! ¡Para tu consumo! ¡Y para tu corazoncito! ¡Sí, no pasa, hombre! ¡Ahora! ¡Sí, sí! ¡Vamos, papáres! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sentimiento! ¡No! No podrás, no podrás, mi amor, porque ya me voy Voy lejos de aquí para no violar No podrás, mi amor, porque ya me voy Voy lejos de aquí para no sufrir ¡Llegando a la soñadita! Ya no quiero que andes preguntando, la vida que paso, la vida que llevo Tal vez estás pensando que Javier te quiere de vuelta a su lado Te has moviado, te has equivocado Agua que no te bebes, déjala correr ¿O no? Siempre fuiste caprichosa Puro sentimiento, Javier Orgulloso y comprensible Y te apreciaste, mi cariño ¡Vamos, blanco! Ahora estás llorando Y no me comparte tu desgracia ¡Vamos, ropa, sentimiento, Javier Rolones! Siempre fuiste caprichosa Robert de la Cruz Orgulloso y comprensible Y te apreciaste Y te apreciaste, mi cariño Ahora estás llorando Y no me comparte tu desgracia ¡Que ganas un amistad! ¡Por caprichos de estar sufriendo! ¡Por orgulloso estás llorando! ¡Mi corazón dejó de amarte! ¡Por esa hora estás llorando! ¡Que ganas un amistad! ¡Por caprichos de estar sufriendo! ¡Por orgulloso estás llorando! ¡Mi corazón dejó de amarte! ¡Por esa hora estás llorando! ¡Un like! ¡Un like! ¡Un like pa' tu página! ¡Un like! ¡Sí, sí! ¡Este cusqueño! ¡Puza! ¡Parece el sapito ya de Chihuahua y Choclo Choclo diciendo! ¡Cayo Romero! ¡Cintura! ¡Cintura mami! ¡Cadera! ¡Rico sabor! ¡La ciudad imperial del Cusco! ¡Cicuani! ¡Cicuani con cariño! ¡Cicuani Cusco, papá! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuida! ¡Que bonito! ¡Que bonito Javier! ¡Ata! ¡Cintura! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Oye mamacita! ¡La gozadera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ciumpa Rápido! ¡De la chiquiamba! ¡Qué un querido! ¡Erijala! ¡El único! ¡El cita de la batería! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene la alegría mamacita! ¡Oh! La gozadera Llegó y se va Solo para ti La buena Solo para tus ojos Y ahora Regresas Arrepentida Avenida Y esa y grata Después de jamás No darme Os ruego Que es tu fuerza Y su suplica Que es su metida Y su suplica Que es su engaño Y yo no quiero Perdonarla Y ni menos que ella Regrese Lo que quiero Es olvidarla Porque a mí Te ha traicionado Porque a mí Te ha despreciado Te casas en privado Escutinas Macayo Pérez Macayo Sune y sale Peñique Peñique La gozadera La gozadera Señoras Señoras No toma ni agua Ni limonada No toma Dale una vación Muchisito Cuanta noche linda Y yo pasé contigo Cuanta noche linda Y yo pasé contigo Recuerdos Recuerdos que nunca Lo podré olvidar Recuerdos que nunca Lo podré olvidar Tú me enseñaste Lo que es el amor Tú me enseñaste Lo que es el amor Recuerdos que nunca Lo podré olvidar Recuerdos que nunca Lo podré olvidar Te casas en privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has amado Te casas en privado Y ya llevas un hijo Fruto de otro hombre Que nunca has querido Y ahora Solamente los solteros Y las solteras El solterito Y ya llevas un hijo Toma un hijo Toma un hijo Y ahora DJ Suelta, cachorro DJ, 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 curro DJ Dolores Soy soltero Hago lo que quiero Alegría de la Superbuena Onda Y tú Javier Dolores Si se ha marchado Estoy solito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y la mano se arriba Que sube de la cara Con la palma Mi gente Si señor Somos la buena onda Solo miro Y no lleno ¿Con quién se está yendo? ¿Quién se la está llevando? Vamos Javier Si se ha marchado Triste y llorando Su desengaño Yo no soy casado Soy soltero Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Y la palma Y la palma ¡Súper rápido! ¡Le llegó! ¡Oh, ya! Oye Me prometiste amarme y quererme Juraste respetarme Y ahora Ahora te vas con él ¿Con quién? ¿Con él? ¿Con Brian? Sí Entre locas se va Se va con Alecina Y me prometiste Y amarme y respetarme Y sin embargo Tú me traicionaste Borracho en las cantinas Tratando de olvidarte Con mis amigos Hoy estoy tomando Borrachito estoy Te agarro en la pared Perdido estoy Por culpa de una mala mujer Borrachito estoy Te agarro en la pared Perdido estoy Por culpa de tu mal amor Juraste Decías Hablabas Y ahora Me prometiste Amarme y respetarme Te agarro en la pared Y sin embargo Y sin embargo Tú me traicionaste Por culpa de tu mal amor Borrachito estoy Borrachito estoy Me agarro en la pared Perdido estoy Por culpa de tu mal amor Por culpa de una mala mujer Solo por tu culpa Me borrachito estoy Me borrachito estoy Por culpa de tu mal amor De pueblo en pueblo Fui cantando Y hasta que la muerte Me contene Así La buena onda Te agarro en la pared 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 Gracias.